Yo sí he sido partidario siempre de la paula de la selección, desde el 2015 cuando había noticias y no, ningún problema con eso. Yo no soy muy aferrado a las tradiciones y a los atavismos que normalmente la sociedad en todos los ámbitos suele tener acá en el Perú, ¿no? Sí, fíjate, justo lo estábamos conversando con Silvio en la pausa, ¿no? Que nos cuesta, por ejemplo, asumir decisiones, que todo aquello que es nuevo siempre es tomado como una contrariedad, como un fastidio, ¿no? Nos molesta, yo la verdad que no entiendo exactamente por qué. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Yo le decía a Jesús de que siento que la llegada de la paula para darte rapidito el pase, obviamente queremos escuchar tu opinión que para mí es considerada, te sigo, ¿por qué hay algunos que se resisten cuando viene un tipo de afuera que creo que solamente Carlos viene a aportarle, o sea, a sumar? Yo le decía a Jesús, y cortito nada más, yo no lo veo sentado en una mesa con Farfán, con Paolo, más si lo veo cercando a Riner, a otros jugadores, no sé si más o menos me entiende la idea. Sí, claro, totalmente. Es el mismo caso de Benavente, ¿no? Sí, sí, sí. Benavente logró ganarse el cariño de la gente, pero creo que nunca se logró, nunca pudo ganarse el cariño del grupo, ¿no? De la selección, porque siempre lo veían a él como a un postizo, un extraño, alguien que venía a quitarles una posibilidad a alguno de ellos, de tener éxito y de lograr un buen pasar que en ese momento no tenían, entonces para ellos era un rival más que un compañero, y en este caso también, pero ojo, yo creo que es una minoría, yo creo que la gran mayoría de gente está contenta con la decisión, algunos se han sorprendido, pensaron que nunca iba a ocurrir, como cuando una vez anunciaron a Marcarién en la selección, Burga un día anunció y todo el mundo se sorprendió porque pensaban que Marcarién nunca iba a aceptar venir a la selección, y también se pensaba lo mismo de la Puebla, pero infisto, es una minoría, es como el tema de los toros, ¿no? La gran mayoría está en contra de los toros, pero hay una minoría que igual tiene voz, que se expresa y que da la impresión de ser más de lo que son, y que dicen, no, las tradiciones, los toros, eso no es asesinato, eso es arte, ¿no? Y esto es lo mismo, no, el sentimiento, el conocer la historia, cantar el himno, eso solamente para nosotros, no para los demás, tonterías. Esto es importante, yo sí quiero ir un poquito más allá complementando la pregunta de Silvio, porque creo que Silvio lo que estaba tratando de decirnos es que hay celos, y a veces los celos son estúpidos cuando estás buscando resultados, ahí es donde justamente tienes que empezar a medir un poco el grado de madurez, ¿qué tan importante, por ejemplo, tendría que ser el camerino, ¿no? ¿Qué tan importante tendría que ser la relación como grupo para que él pueda ser aceptado y haga lo que estamos buscando que haga, que son goles, finalmente, y puntos. Claro, Carlos, no sé cómo tú ves ese tema. Bueno, el problema de la distancia en el camerino va a existir, creo, de todas maneras, pero yo confío en que él, siendo un jugador de corte europeo formado en Europa, eso no le dé mucha importancia y él venga y haga su trabajo, ¿no? No, claro, pero estamos hablando de un deporte colectivo, obviamente, él podría tener todas las... La intención. La intención, podría tener todo el perfil técnico que uno busca, ¿no es cierto?, para poder concretar en el área que estamos buscando goles y puntos, pero si no tiene a los diez detrás, obviamente no va a poder hacer absolutamente nada, o sea, sería un fracaso si es que no cuenta con el apoyo de quienes deberían apoyarlo, que en este caso es el grupo. Sí, sin duda, eso va a ser un problema... Carlos, perdón, perdón, Jesús, esa sabe de quién es Chamba de Gareca, él tiene que persuadir al grupo de que llamara a los líderes y decirle, muchachos, este tipo no es que... ¿Y sabes también dónde, Carlos, está el tema, Jesús? En cuando él demuestre en esas prácticas previas, cuando él demuestre y lo vean al tipo que se mueve bien, el cuchicheo, Carlos, yo noto que va a ser así, Jesús, oye, el tipo la conoce, nos va a ayudar, o sea, una cosa es verlo allá, otra cosa es verlo acá, o sea, en la práctica el tipo te va a demostrar de que dice, ah, no, este tipo, porque siempre habla el compañero, oye, la conoce, el hombre, el hombre está. Entonces, entonces cuando ya te lo vas ganando en ese sentido, yo creo que el grupo lo va a terminar aceptando, ¿no? Yo también creo lo mismo, pero eso sí, yo creo que va a tener menos tiempo para demostrar que lo que ha tenido Pizarro, lo que ha tenido Ruiz Díaz, no le van a dar tanto tiempo, pero yo sí confío que tiene la calidad para hacerlo, además que él es un tipo que está acostumbrado a jugar en circunstancias en las cuales de repente, como es un delantero que juega de punta aislado, porque juega en equipos últimamente, o al menos en equipos que peleen. Chicos, chicos, hay que decir, equipos chicos. Se acomoda perfectamente, se acomoda perfectamente a la circunstancia de ser gladiador que va solo contra el mundo. Y en esa circunstancia, y en esa circunstancia, yo creo que si, por más que no va a faltar a gente, no le dan pase, no quieren jugar con él, él se las va a arreglar. Yo creo que él se las va a arreglar, porque tiene mucha habitación, tiene mucho impacto de gol, tiene una pelota parada, yo creo que igual llega. Bueno, la verdad, ese tipo de situaciones no serían las ideales, y eso además se notaría mucho en el campo, y merecería muchas críticas. Lo cierto es que Gianluca Lapadula, y yo se lo comentaba también, nos tiene que servir de pretexto para mirar el futuro de la selección. Yo no soy muy entendido en temas deportivos, lo reconozco perfectamente, pero creo que sí hay todo un aspecto emocional, además sociológico, que se tiene que analizar respecto a lo que significa el fútbol peruano. Hemos ido de menos a más, pero ese más, si lo empezamos a mirar con profundidad, en realidad tiene problemas por lo catastrófico que tenemos en cuanto a campeonato local, en cuanto a cómo nosotros preparamos jugadores, no tenemos mucho en realidad, por motivo por el cual es que tenemos que mirar a otros jugadores que se forman fuera del país, y los tratamos de nacionalizar, o los tratamos de sumar al equipo, pero finalmente, claro, a lo que voy yo es, que es lo que tenemos realmente como como equipo futuro, ya sin Paolo, sin Guerrero, sin los referentes, que con los que hemos estado acostumbrados a jugar en los últimos siete u ocho años. Sí, en realidad la selección es un oasis porque la realidad de los clubes es totalmente distinta, o sea, este es un grupo que inclusive se mantiene prácticamente el mismo de la eliminatoria pasada porque no ha habido mucho con qué realimentarlo, y eso es algo que tenemos que entender como una fortaleza porque ya es un grupo aciertado, pero también como una debilidad porque no le hemos sumado mucho más. Creo que lo de la padula es la suma más importante que hemos tenido a lo largo de esta segunda etapa del proceso. Pero ojo, eso de nacionalizar jugadores, que esto no es una nacionalización tampoco, pero incorporar a futbolistas que tengan sangre, digamos, de otros países, de otros lugares y que esté mezclada con la nuestra, eso lo hacen todos, ¿ah? Eso lo hace Alemania, eso lo hace Francia, recordemos cómo eran las selecciones de Francia hace 20 o 30 años atrás. ¿Y por qué acá nos ponemos rojos cuando pasa esto? Eso es lo que yo digo. Claro, porque si nos ponemos rojos. Ahí voy al tema sociológico, pues porque existe esta tara, ¿no es cierto? De que tenemos que ser nacionalistas de alguna u otra manera, que además se nos salen los nacionalistas justamente en temas deportivos cuando deberíamos ser nacionalistas en otros aspectos. Totalmente, porque lo que es en el fútbol, nuestros rivales mismos lo hacen. Paraguay ha incorporado seis argentinos nacionalizados. Imagínate, claro, Carlos. Sí, sí, sí. Seis. Antes nos burlábamos de los bolivianos que decíamos que eran los únicos que lo hacían porque no tenían fútbol, lo hacen todos. Chile está detrás de Sebastián Soto, que es un jugador norteamericano que tiene raíces chilenas. Y el arquero que ataja contra nosotros en el 3 a 0, Arias, se convierte en chileno porque los abuelitos eran chilenos. Pero él era un argentino, trataba en Racing. Entonces todos lo hacen. Lo hacen los grandes, lo hacen los medianos, lo hacen los chicos. ¿Qué es Perú? ¿Qué tipo de ideas? ¿Qué raza tan pura tenemos que ser nosotros, como los alemanes de Hitler? Para decir, no, 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 no. Si no es raza pura, si no es peruano puro, no. Y lo hacen todos. ¿Cuál es el problema? Te imaginas, ahora en la selección alemana hay gente de color, ¿no? Antes era imposible ver esto. A Samoa, ¿de acuerdo? A Samoa. Antes, tú te imaginas, era imposible, ¿no? Ahora, es lo que decía Carlos, ¿no es cierto? Mira Francia, ¿no? Que es la actual campeona del mundo. Es un equipo de raíces africanas, en su mayoría. Mbappé, para que ustedes sepan, es de raíces africanas. Alemania tiene muy buenos jugadores también de raíces alemanas. Es decir, en la actualidad hay todo un crisol de raza conformando las diferentes selecciones y nacionalidades. Y los franceses, cuando empezaron a cambiar ese pensamiento a nivel de selección, los hinchas, los aficionados decían, no, esa selección yo no la veo porque no me representa. Tuvieron que ganar el Mundial del 98 para empezar a decir, ah, no, ahora sí ya me representan. Y ahora ya nadie puso excepciones. Ahora, claro, son más. Y estamos hablando, y ojo, estamos hablando de Francia que es uno de los países más nacionalistas del mundo, donde solo se habla francés y el inglés prácticamente es despreciado. Es que ustedes han tenido la oportunidad de ir a Francia, sabrán perfectamente de qué estamos hablando. Para ellos es la marcialeza y punto. No existe absolutamente nada más. Bueno, pero no solamente se trata, no solamente se trata de la convocatoria de Gianluca Lapadula. También, por ejemplo, estábamos conversando con un colega chileno hace unos minutos hablando sobre dos piezas importantes. Una cosa es Lapadula y otra cosa, por ejemplo, para ellos es Jean-Pierre Riner. Riner, Riner. Riner, ¿no? Que también les está generando cierta... No, pero Riner de un menor nivel porque Riner no va a jugar. Riner es una alternativa que creo que no creo ni siquiera que juegue, ni un cachito, ¿no? Porque hay otros delante de él. Sí, yo también coincido en eso. Gareca normalmente es jugador nuevo que trae de la calle y nunca lo va a poner de frente de titular. Eso no lo va a hacer jamás. ¿Y con Lapadula lo va a hacer? Esa es mi pregunta, Carlos, chiquito. Yo lo veo a Lapadula arrancando ante la no presencia de Paolo. O sea, yo lo veo arrancando porque tú me dirás por qué necesita jugar con un hombre como Lapadula en medio de esos dos centrales de Chile para que un poco pueda jalar esas marcas que uno dice, este tipo puede controlar o a dos, o dos lo pueden tomar, mientras que a Rui Díaz yo lo vería distinto. A mí me da la sensación que va a apostar por Lapadula. Me la estoy un poco adelantándome a una idea que seguramente no sé si Gareca la puede tener. Mira, ojalá. A mí me encantaría que fuera así. Pero conociendo a Gareca, que es tan respetuoso de las jerarquías y del orden de llegada a la selección, Rui Díaz, van a decir en el grupo y lo va a decir él también, ha esperado su oportunidad todo este tiempo. Es la primera vez que va a estar Rui Díaz y no está ni Paolo ni Farfán. Entonces él por lógica, pienso yo, va a llegar a la conclusión de que debe jugar Rui Díaz, esperarlo medio tiempo y si no funciona, vamos con todo con Lapadula. Pero yo creo que le va a respetar el orden de llegada a Rui Díaz. Ojalá me equivoque, ojalá tengan la razón. Me encantaría porque yo creo que por nivel, por jerarquía, por antecedentes, Lapadula sería una muy buena alternativa ante una defensa como la chilena y como tú dices es bastante dura. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Este día, hoy sábado, justamente analizando fútbol, es importante en todo caso conocer todos los enfoques posibles respecto a esta nueva convocatoria y lo que venga más adelante con la selección. Además es un partido importante histórico, se lo digo siempre, se lo comento a Silvio, ¿no? Porque detrás de este partido hay mucha historia. Siempre genera mucha controversia el Perú-Chile por muchas cosas. Y el factor histórico es fundamental. Solamente quisiera agregar eso. Chile y Perú son selecciones que tienen un nivel históricamente muy parejo, son clásicos rivales y hay algo que nunca se ha dado, que Perú le gane un partido oficial a Chile en Santiago. Las rachas largas son las más fáciles de romper. Y sobre todo entre dos equipos que son tan parejos. Es raro que Perú nunca le haya ganado a Chile hasta ahora en Santiago. Yo creo que esta puede ser la oportunidad. Sería importante, además, ¿no? Gritar goles peruanos en el monumental que nos ha sido tan adverso en realidad y además nos ha dejado sensaciones de amargo, de tristeza. Yo recuerdo las eliminatorias pasadas donde prácticamente éramos apabullados en el monumental del Chile, que es una historia más con mucha historia para los chilenos. Sí. Pero ¿es en el monumental o en el nacional? No, yo creo que la que nos está hablando Jesús es la que jugó con Marcarian 4-2. Claro. La del 4-0 fue nacional. Claro. 4-0 en el 97 fue en el nacional. Claro. Este va a ser en el nacional. Este va a ser en el nacional, sí. Este va a ser en el nacional confirmado. Bueno, así es que ojalá que se rompa esa racha. Yo creo que ya nos lo merecemos y nos toca.